Brayendo el sol Brayendo por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Brayendo el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Brayendo el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el bar que en la plaza En el cine te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Brayendo el sol Brayendo el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Brayendo el sol Me muero por ti Me muero por ti Brayendo el sol Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Brayendo el sol ¡Sinniperación! 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 Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, rayando Rayando, rayando el sol Rayando Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol